El vidi, la traición, he hecho que cambie mi corazón Aunque a veces no le encuentro razón Me mantengo firme con mi convicción Vivo yo en mi vidi, no me importa tu opinión Sé que para muchos me te agrado mi canción Pero Simón, también podés bajarle al musicón Vengo en Satanás, esa es la neta Una mezcla de rabia y tristeza por la gente con careta Por tanta gente puta y la traición esta loquía Por simples pendejadas que no entiendo todavía Y hasta la fecha no entiendo ya la verga Yo estuve para ustedes y de mí nadie se acuerda Yo siempre con platilla y a la verga su habladuría Y esta rima aunque no lo creas es mía Rolando plata santa la que se llama María Qué rico el escrito hasta me sube la energía Pero no fumen como yo que hasta pálida le daría La gente que me conoce sabe que no es tontería Y no creen todavía Que Dios te multiplique lo que me deseas Que Dios te preste vida pa' que mis victorias veas Nadamos en lo hondo aquí ninguno chapalea Que antes de lo río se los traga la marea Que Dios te multiplique lo que me deseas Que Dios te preste vida pa' que mis victorias veas Nadamos en lo hondo aquí ninguno chapalea Que antes de lo río se los traga la marea Quiere saber el motivo porque le digo todo lo que escribo Yo solo digo lo que yo vivo para no ser de la mente que obtivo Cuanto culero le he dado la mano Cuanto culero que me la ha mordido Cuanto cero te me ha pelado dientes Pero en verdad quiere verme mordido Contigo y puta le he dado confianza Y por culero perdieron la chance Solo le digo que se recuerden lo que le digo Alcanzo a la ganza Son unos sapos solo los dejo Yo me les hago yo no soy pendejo Y quieren saber por qué no me acomplejo Porque en la casa yo si tengo espejo Y tengo de sobra lo que usted quiere Soy el que suena y todo prefiere Quiere matarme se les complica El que va a hacerlo nunca lo platica Tira la jura por pura envidia Por eso siempre pasa en el invidia Los clandestinos rencor Que Dios te multiplique lo que me deseas Que Dios te preste vida pa' que mis victorias veas Nadamos el hondo aquí ninguno chapalea Vean desde los ríos se los traga la marea Que Dios te multiplique lo que me deseas Que Dios te preste vida pa' que mis victorias veas Nadamos el hondo aquí ninguno chapalea Vean desde los ríos se los traga la marea Que Dios te multiplique lo que me deseas Que Dios te preste vida pa' que mis victorias veas Nadamos el hondo aquí ninguno chapalea Vean desde los ríos se los traga la marea Que Dios te multiplique lo que me deseas Que Dios te preste vida pa' que mis victorias veas Nadamos el hondo aquí ninguno chapalea Vean desde los ríos se los traga la marea María